La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Homero Simpson No sea el último para ello Papá cerdito Papá cerdito no puedes vencer No importa cuántas horas se pueda comer Soy un cerdo, puedes notarlo Pareces más un cerdo y eres un imán Hace otras años, ya cambias nada De trabajo a con demonios, a tu casa Y nada más acaso no lo sabes Estás jugando, antes de que sea muy tarde March, March Mamá cerdita no tiene su oportunidad Tú no me escucho, yo soy muy de locura Tengo mi voz, no te lo esperas yo Pero está conmigo en estos manos que vuelvo No importa conmigo en esta ropa del mundo Tienes dos historias, tiendas, siete pa' punto Te hemos regalado mi tío, mi pasturita Vuela la princesa, bienvenida la alegría Mamá cerdita Te tienes a tu familia como este herrante Te equivocas, perdita la gracia Te tienes a tu familia como este herrante Te tienes a tu familia como este herrante Tienes dos historias como este herrante Por eso siempre vas a hacer un pico Y ni siquiera es tan gracioso El protagonismo te tocó tan otro Me despido y quiero que pienses Y tu insta se me encuentra la mejor serie Barge Bingo Claro que sabes que soy pequeño cerdo Soy el niño más famoso del mundo entero Eres un cerdo parlante Y aún más te opina Que me pedían retirarme Y mi color de piel Me caracteriza Tú eres tan gozado Que solo se causa triste Te pide algo Pequeño George Yo tengo una película Por eso soy mi padre Peppa Pig Peppa Pig ¿Qué pasó con tu cabello inicial? Eres tan distraída Que no sabes mirarte Pobreriza Con la familia que tienes cualquiera Te dan batista Ni osis ni mañana ni nunca Porque a pensar en batallas Hasta que está la única Me guste con esta batalla Y el fascismo me acaba de ser derrotada Lista CISO Tu que no te pecan tu ser la tonidad Acá no sabe a quien confunda Si me pega Te va gustando mi crima De acuerdo con tu cana Yo estaré con concibido Lo que tienes mi familia En batalla No me gusta Comenta quien ganó y recuerda suscribirte